El silencio no solo dice mucho, sino que en ocasiones puntuales suele ser más contundente y poderoso que las palabras. Por ejemplo, en el contexto en el cual República Dominicana a través de su presidente está tratando de hacer conciencia en la comunidad internacional de la auténtica situación por la que atraviesa Haití, que nadie nos la tiene que contar porque la tenemos justo al lado e incluso entre nosotros a través de los migrantes. En ese contexto viene el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y hace un llamado precisamente a esa misma comunidad internacional en la ONU, de la cual ellos, o sea, Estados Unidos, forma parte, diciendo que Haití no puede esperar más y que él está pidiendo en ese Consejo de Seguridad que se autorice la ocupación de Kenia. Pero, a men de que el presidente Luis Abinader en sus cuentas de redes sociales, de Instagram, Twitter, le da un espaldarazo y se muestra totalmente de acuerdo con lo expuesto por Joe Biden, hay un silencio que resulta en un mensaje muy peligroso y del cual el propio Luis Abinader debería tomar nota. Es imperdonable que Joe Biden hable de la situación de Haití haciendo caso omiso total de República Dominicana, que casualmente es el país en conflicto que ha hecho que el tema haitiano se coloque otra vez en agenda porque se cerró la frontera. O sea, yo no estoy sobredimensionando el rol de República Dominicana en el escenario mundial, no, nada que ver. Simplemente estoy diciendo que como se cerró una frontera con un país X que da la casualidad que se llama República Dominicana, la situación de Haití se ha agravado. Y que eso, por lo que Joe Biden está pidiendo una ocupación de Kenia en ese país, que es esa situación que ahora se agravó más por el cierre de la frontera amerita que aún así solo sea, ni siquiera no por cortesía, no, sino para dar a entender que él sabe día a día lo que está pasando, él tenía que citar a República Dominicana. La omisión de República Dominicana, usted puede adjudicársela a muchas cosas, pero ninguna favorable para nosotros. Número uno, bien pudiera ser que para Joe Biden, República Dominicana y Haití es lo mismo. Eso es sumamente peligroso. Podría ser que para Joe Biden, el peso de República Dominicana es tan irrelevante que ni siquiera vale la pena ser mencionado. También es preocupante. Pero la razón por la cual él no mencionó a República Dominicana bien pudiese ser también porque él entiende que la postura dominicana es contraproducente y arbitraria y que mencionar a República Dominicana de alguna manera sería darnos un poco de razón en nuestra acción o decisión de cerrar la bendita frontera. Esto también es preocupante. Como se deja ver, no existe una sola razón que pudiese ser tipificada de positiva en la omisión que hizo Joe Biden de República Dominicana. Estamos hablando de que este mensaje por omisión es un mensaje bastante peligroso y que trae intranquilidad e incertidumbre. Pero también la prueba ya inequívoca de algo, que no hay forma humana en la cual República Dominicana pueda salvar su relación diplomática, de poder, política e incluso humana con la administración Biden. Ese apoyo que le dio Luis Abinader a Donald Trump le está saliendo caro en términos políticos. Pero, y esto no es por defender al presidente dominicano, Joe Biden debería ser un profesional de la política y no actuar tomando en cuenta que este presidente apoyó a Donald Trump, sino actuar en consecuencia de los intereses legítimos de Estados Unidos, que no necesariamente son ponerse de un solo lado. Porque el país que más dinero le ha traído a Estados Unidos en su balanza de pago de cara al vecino se llama República Dominicana. Pero es evidente aquí que hay un lobby muy fuerte, no de los haitianos, como dije en un capítulo anterior, sino de amigos, amigos del demócrata Joe Biden. Por ahí es que va la cosa, señores. Pero yo no estaría para nada contento con esta petición que hace el presidente en la ONU, el presidente Joe Biden. No estaría contento porque veo, veo que este señor, o más bien para este señor, República Dominicana no existe. Y aquello que no existe en su mente, nada le cuesta que sea obliterado. Por eso mi preocupación. La no existencia es igual a la aniquilación, porque luego de la aniquilación viene precisamente la no existencia. Entonces en la mente de una persona que opera eso, perfectamente se pueden dar todas las condiciones que obren en contra de nuestra permanencia en el mapa mundial. Ojo con ese silencio preocupante por parte de Joe Biden en la ONU. Nada que aplaudir, nada que darle un espaldarazo. Y con esto estoy ya fustigando incluso al propio presidente dominicano que debió tomar esa omisión de nuestro país por parte del presidente de Estados Unidos muy, pero muy en cuenta. Y bueno, pues este respondió y ya ustedes saben cuáles son los argumentos de Santiago Matías que Michael Miguel es empleado, le dice MMG, en fin. Ahora, hay algo que yo no sé si es imposible de entender, sobre todo para este muchacho. Pero si usted es una figura y usted se dice la figura más influyente de este país, lo más natural es que haya críticas en torno a su accionar y que usted pierda la compostura de una manera tan alegre. Lo que revela básicamente es que usted es un analfabeto emocional. Y con esto me estoy refiriendo a Santiago Matías, a lo foque. Porque tú mismo te harás eco del refrán aquel que dice que a los mangos bajitos, como el refrán que no le tiran piedra, que sea lo maduro, lo verde. O sea, tú te harás eco de ese refrán. Y si tú te vendes como exitoso, como el más influyente, entonces, número uno, no debería extrañarte que te tiren. Y número dos, en esa misma línea, no deberías perder la compostura. Aunque también debo decir que ya no se trata del Unicorporán, ya no se trata de Luisín Jiménez, ya no se trata del Boli. Al paso que va, pues terminará chocando con absolutamente todos en este país. Pero anyway, yo he visto, por ejemplo, un caso personal. La persona más sabia que yo conocí, la vi frente a mí recibir agravios mucho más fuertes que lo que tú puedas considerar cometido contra ti, Michael Miguel. Y esa persona, lo único que hizo en ese momento fue sonreírse de manera como tan orgánica, flor de piel, como cual si estuviese pasando un momento plácido y decir, señores, yo debo marcharme ante el agravio del cual fue víctima delante de todo el mundo. Señores, yo tengo que marcharme. Nos vemos. Esa persona actuó con sabiduría. Entonces, es evidente que este muchacho es, literalmente hablando, un analfabeto funcional. Porque si yo tengo éxito, si yo soy influyente, lo que yo tengo que esperar es que me tiren, que me critiquen. O es que tú eres tan soberbio que tú esperas que te celebren el éxito. Que te lo aplaudan. O sea, claro, me estoy montando en tu discurso. Porque yo digo, bueno, ¿influyente de dónde? Una persona que para hacer rating tiene que besar a otro hombre. O tú me vas a decir a mí que sacar a Pio de la distincancia de una cabina es algo que importa en el palacio. Tú me vas a decir a mí que esos shows que se montan entre Carol Brito, Vitaly y Amelia son temas que le quiten el sueño al presidente Luis Abinader. O sea, eso es tu criterio de influyente. Porque eso es lo que tú haces. Influyente es, por ejemplo, con lo que pasaba en la Z101 en su mejor momento. Cuando estaba Julio Martínez Pozo, José de la Luz, Gómez Casanova, Merton Pineda y Alvarito. Que cualquier cosa que se decía era preocupación en el palacio. Eso es ser influyente. Tú estás a años luz distante de eso. Porque con lo único que puedes generar tráfico es con ese tipo de contenido. Un contenido que es totalmente irrelevante de cara a luego de poder. Pero ocurre que amén de que es buen pasto lo que deja YouTube. A la hora de la verdad, y aquí voy a decir algo que muchos no saben. A la hora de la verdad, para usted manejar dinero en los medios, necesita también estar, oiga bien, necesita también estar conectado con el Estado. Entonces, lo de Michael Miguel será otro pleito más irrelevante que no le va a quitar el sueño a ninguna figura de poder en este país. Y ya se imaginará usted, amén del MMG que le soltó a lo foco a Michael Miguel, también imaginará usted el tema que el de que tú eres un empleado. Sí, también lo dijo. Otra vez lo dijo. Señores, yo creo que ya no es cuestión de con quién más va a tener un BIF, sino básicamente en qué tiempo terminará teniéndolo con todas las figuras importantes de la farándula y el mundo del entretenimiento en República Dominicana. porque, sin lugar a duda, esa es la meta de vida de Santiago Matías a los pocos. Eres influyente, eres exitoso. Tú mismo lo dices. Bueno, pues, tienes que aguantar la crítica. Tienes que aguantar los petazos porque es cierto el refrán aquel. Esos shows que tú montas, lo que revelan es que eres un analfabeto emocional. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un cuidador de la casa, era un cuidador de la casa, un cuidador de la casa, un cuidador de la casa, un cuidador de la casa. Él siempre se ha levantado, se ha respetado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia, que no están cerca, a su hija, que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la lucha 4, porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuato. Yo soy contento. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque, con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A.